Muy buenas tardes amigos de Cuadratín San Luis Potosí, pues nos encontramos en la avenida Sierra Leona, aquí con dirección a lo que es el periférico, como pueden ustedes apreciar hay un bloqueo por parte de por lo menos 70, 80 personas que ya tienen un rato aquí. ¿Cuál es el problema? Ellos refieren que son defraudados por el Vancomer que se encuentra aquí en el edificio de Altus, entonces tienen un bloqueo que desde luego bueno ya está siendo abanderado por elementos de la policía municipal, pero ahorita no hay circulación en Sierra Leona, insisto, rumbo al periférico. Nos vamos a acercar con una de las personas afectadas para que nos cuente exactamente cuál es el problema y durante cuánto tiempo piensan estar aquí porque ahorita se está desviando todo el tránsito vehicular. Por lo pronto vamos a ver algunas de las pancartas antes de hacer la entrevista para que ustedes estén enterados. Dice, exigimos a Vancomer nos devuelva nuestro dinero, no al robo de patrimonio, que Vancomer devuelva lo robado a clientes. Dice, exigimos a Vancomer nos devuelva nuestro dinero, Vancomer primer lugar en fraude a clientes, estos son los que nos roban Vancomer. Luego de este lado, que Vancomer devuelva lo robado a clientes, Norberto Paredes Vancomer devuelve nuestro dinero, exigimos a Vancomer nos devuelva nuestro dinero. En fin, la bronca, válgame la expresión, seguidores de Cuadratín San Luis es contra el banco Vancomer. Y de acuerdo a lo que nos estuvieron comentando, hubo un fraude de parte de este banco contra muchos usuarios, inclusive estudiantes. Nos vamos a acercar con uno de los manifestantes para que nos platique exactamente su versión de los hechos y por qué están bloqueando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Y si nos haces el favor de hablar un poco fuerte para que te escuche nuestros seguidores. Mi nombre es Marco Antonio Mendoza, soy estudiante y tengo 19 años. Aquí estamos el día de hoy, algunos usuarios, algunos clientes de Vancomer en protesta porque algunas gentes, inclusive yo, yo tenía mi cuenta en el banco. De ahí, pues yo, mi papá, mi papá que está en Estados Unidos, me depositaba dinero y pues era para básicamente sustentarme yo y pues pagar mis estudios. Y ahorita pues no, solamente no nos dieron explicación ninguna, solamente nos, pues básicamente fue un fraude. A ver, por lo que entiendo y para que lo entiendan nuestros lectores, ¿de repente quedó en ceros tu cuenta? Sí. Ok, ¿y qué te dijeron los ejecutivos de Vancomer? No, pues no nos dijeron nada. Cuando preguntaste, me supongo que checaste el cajero automático y de repente viste que no tenía saldo. Sí. ¿Fuiste al banco y qué preguntaste y qué te dijeron? Pues que no, no, no nos dieron ninguna explicación. ¿Ninguna de plano? No, ninguna declaración ni nada. Y me imagino que todas las personas están en las mismas, las personas que te acompañan. Sí, sí, de hecho, pues aquí hay padres de familia que pues tenían su fondo de ahorros para la cual iban a pasar pues una, una, o tenían su aguinaldo ahí guardado, unos ahorritos, pero ya, ya no tenían nada allá cuando menos acordar. ¿Por qué venir precisamente aquí a esta zona de Sierra Leona a bloquear? Pues porque... ¿Aquí se encuentra el banco donde se cometió el fraude? Sí. ¿En el edificio de Altus que está aquí? Sí. Ok. ¿Desde a qué hora están ustedes aquí? Desde las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana. ¿Y hasta qué hora pretenden permanecer? Pues pretendemos permanecer hasta que nos den una solución o nos den una respuesta. Es decir, no importa que se pasen todo el día o hasta que se tengan que dormir aquí. No importa, aquí estaremos al pie de la cañón. ¿No se ha acercado ningún ejecutivo de Bancomer con ustedes? No. No, de hecho, estaban algunos representantes de nosotros allá dialogando, pero no se ha llegado. No hay nada. No. Muy bien, vamos a ver si alguien más quiere hablar. Gracias por tu testimonio. Buenas tardes, señora. ¿Cómo se encuentra? Me presento, mi nombre es Armando Calderón. ¿Usted? Mi nombre es Margarita Vega. Bueno, Margarita, si nos hace favor de explicarnos con un tono de voz un poco fuerte, ¿qué es exactamente lo que viene usted aquí a reclamar? Pues más que nada la inconformidad, porque como lo comentan más que otros compañeros, al igual los usuarios del mismo banco, yo vengo igual con la misma inconformidad que ellos. ¿Por qué? Porque uno va al cajero y checa su saldo y le da una cantidad, vuelve a ir uno y pues que ya están ceros. Entonces, yo hablé al banco, no me presenté físicamente, pero hablé y me dijeron que porque había hecho compras en línea, cosa que nunca lo hice. Que también se está cobrando un seguro, ese seguro yo no sé de dónde tampoco se está pagando y por eso es la inconformidad que estamos aquí. Queremos que nos resuelvan más que nada. ¿Está también usted en la postura de quedarse aquí hasta que venga alguien y nos dé una solución? Y que salga alguien a hablar con nosotros qué es lo que está pasando y por qué de esta situación de todos. Oye, ¿y cómo fue que se enteraron entre ustedes mismos que los habían presuntamente defraudado? O sea, ¿cómo fue que supo usted que el joven y también la persona de aquí a un lado, o sea, cómo es que todos llegaron a la misma conclusión? Pues ellos son estudiantes, yo soy madre de familia. Ah, muy bien. A todos les pasó lo mismo. Cada quien viene independiente. Ah, muy bien. De acuerdo, señora. Pues muchas gracias por su testimonio. Bueno, amigos, pues la verdad es que los testimonios son muy similares. Ahorita nos vamos a acercar acá con un señor también para que nos platique cuál es el problema. Pero ya vemos que, curiosamente, todos los bloqueos que ocurren aquí en San Luis son siempre contra la autoridad. Y en este caso, pues no, es el primero que nos encontramos creo en el año, que es contra una institución bancaria. Aunque también recuerdo algunas protestas que hubo contra el famoso Gabo Salazar, que por cierto quiere ser candidato a diputado independiente. También precisamente por un presunto fraude. Lo aclaro porque tengo entendido que más bien hemos notado que Gabo Salazar es muy dado a que piensa que se le está difamando. Pero bueno, eso es otro tema. Nos vamos a acercar aquí con el señor para que nos explique cuál es su problemática. Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cuál es su problemática? ¿Qué lo tiene haciendo aquí? Obviamente también fue defraudado de Bancomer. Sí. Platíquenos su historia, por favor. Totalmente. También ahorita como andamos en la pensión y no nos quieren aceptar la pensión. ¿La pensión se la volaron de Bancomer? Sí. ¿La pensión que le da el gobierno federal? Ajá. ¿La de adultos mayores? Sí, adultos mayores. ¿Cuándo se dio usted cuenta que ya no tenía el dinero? ¿Cuándo se dio cuenta apenas en esta quincena pasada? Ah, caray. O sea que ya tiene varios días. Sí, ya tengo días en esto. Muy bien. También está dispuesto a quedarse aquí hasta que se resuelva. Hasta que se resuelva todo. Muy bien, señor. Gracias por su testimonio. Bueno, pues básicamente es exactamente el mismo problema, amigos de Cuadratín San Luis Potosí. La gente pues está aquí inconforme por todo lo que está ocurriendo alrededor de sus cuentas bancarias. Y la verdad es que sí debe ser un problema muy grave que debe resolver esta institución bancaria. Porque no es por la cuestión del bloqueo, sino cómo es posible que hayan dejado sin dinero a la gente. Ya escuchamos el testimonio del señor que inclusive se quedó sin su pensión, la pensión de adultos mayores. Pues eso no puede ser que el banco no quiera responder a esto. Y pues desgraciadamente no vemos aquí a ninguna autoridad, es decir, del banco, que esté tratando de mediar en el asunto y tratando de resolverlo. Y también por otro lado no vemos autoridades. Claro, está la policía municipal haciendo su trabajo de abanderamiento, pero no hay nadie como, digamos, que ayude o auxile a estas personas. Yo me imagino que la Conducef ya debería de estar aquí algún representante de esta institución federal, porque sí hay una delegación aquí en San Luis de la Conducef. Pero pues no vemos a nadie que venga a hablar con los cuentavientes y desde luego con los ejecutivos del banco. Entonces no sabemos en qué va a terminar este asunto, amigos. Lo que sí les pedimos es de que pues traten de buscar alternativas viales. Miren, nos encontramos aquí enfrente del edificio Altus. Esta es la lateral de Sierra León. Aquí vienen algunos vehículos y aquí también hay protesta y unas pancartas. Y pues desde luego que vamos a ver en qué termina el asunto, pero ya escuchamos. El testimonio es que desde las 11 de la mañana están aquí y todavía no hay un horario para retirarse del lugar. Nos vamos a acercar aquí con otras personas que nos den su testimonio, pues para ver que se vaya resolviendo el problema. Alto al ataque cibernético a clientes de Bancomer. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Victoria González. A ver, Victoria, explíquenos cuál fue su problemática con Bancomer. Tenemos suspendidos el servicio de las tarjetas, no se puede retirar. Nada. ¿Usted sí tiene su dinero o de plano tampoco también la dejaron en ceros? No, unos compañeros los dejaron en ceros y otros no tenemos acceso. Oiga, ¿ha habido algún acercamiento por parte de la Conducef? Es decir, ¿esa institución se hace cargo de atender a los clientes de bancos? ¿Están acercados con ustedes? ¿Alguien del gobierno, pues? No, ni siquiera tenemos una cita. Nada. Entonces, ustedes están aquí protestando, pero no hay solución de plano. No vemos solución, por eso estamos haciendo lo público, para ver si así nos atienden las autoridades correspondientes. Entiendo. Bueno, pues muchas gracias por su testimonio. Pues ya escuchamos, amigos, el tema está así y la verdad es que ya son muchas horas. Ahorita son las cinco y media de la tarde, es decir, ya tienen más de seis horas bloqueando Avenida Sierra Leona. Y pues sí, aquí está el problema en el Bancomer de Altus. La cuestión es de que nadie salió, nadie los ha atendido y por lo pronto, pues aquí está y continúa el bloqueo y no sabemos hasta cuándo se vaya a levantar. Pues aquí están las personas, de plano aquí ya no se puede circular. Miren, ahorita a esta hora empieza, si ven ustedes al fondo, hay luces vehiculares. Pues ya prendieron, ay, ahora sí que, perdón, volteé la cámara. Ahora la vuelvo a voltear, pero bueno, al menos ya vieron que sí tengo mi cubrebocas. Aquí, eso es lo que quería mostrarles. Aquí ya viene el circulando más vehículos porque es la hora, casi la hora pico aquí en San Luis. Y muchos pues toman el periférico, obviamente, para llegar a sus destinos. Vemos que ahí ya se les dio una camioneta, una camioneta también allá de Sabritas, también dio la vuelta y así están todos. Es decir, allá al fondo se ve una patrulla, pero no parece ser que les esté diciendo que ya no circulen por aquí. O sea, pues qué caso tiene. Y se están regresando, no queda de otra. Y así están pues las dos vialidades. Por lo pronto aquí está banderando la patrulla 3880 de la policía municipal. Y de este lado, pues de la policía vial, también tenemos otra. Y bueno, pues aquí tenemos a los elementos de seguridad pública. Pues resguardando el lugar se ve tranquilo, eso sí, no hay conflictos. Los automovilistas simple y sencillamente se están dando la vuelta y se regresan. Y pues hasta el momento así están las cosas. Vamos a dejar esta imagen. Buenas tardes, doctor. ¿Me pueden dar un testimonio de lo que está pasando aquí? ¿La orden que tienen ustedes de abandonar? Ah, sí, pues es para la seguridad de aquí de... Bueno, a ver, vamos a hablar con uno de los elementos que están aquí apostados en Sierra Leona. Muy buenas tardes, oficial. Buenas tardes. Platíquenos, nos cuentan los manifestantes que están aquí desde las 11 de la mañana. Me imagino que desde esa hora también ustedes empezaron a abanderar el bloqueo. Sí, es para la seguridad de los manifestantes, ¿verdad? Para que no me vaya a pasar un vehículo. ¿Cuál es la instrucción que les da seguridad pública? ¿Tienen que quedarse aquí hasta que, es decir, la dirección de seguridad pública municipal? No, es, este, se les da seguridad para que no vaya a pasar un accidente. Muy bien. O sea, ustedes van a estar aquí hasta que ellos estén también, sin problema. Sí, sí, sí. Y hasta el momento no ha habido ningún problema, ¿verdad? No, 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 nada. Todo bien. De acuerdo. Bueno, este, pues entonces a seguir esperando, no queda de otra. Así es. Bueno, muchas gracias por su testimonio. Bueno, pues ya escuchamos, este, al elemento de la policía. Están aquí, bueno, pues esperando a ver qué pasa, como los manifestantes también. Y por lo pronto, amigos, pues ya cortamos esa transmisión. La verdad es que no vemos a nadie aquí más para preguntarle, sobre todo a alguien de Vancomer o de las autoridades de la Conducef, que en este caso, insisto, son las que deberían de estar atendiendo este problema, porque ya escuchamos que, bueno, los afectados, pues no saben ni con quién acudir, como ya escuchamos hace un momento con la, una de las últimas señoras que entrevistamos, pues no tienen ni siquiera una cita con nadie. O sea, hay un bloqueo y no se sabe cuál vaya a ser la solución. En fin, amigos, me despido. Nos despedimos de Cuadratín San Luis Potosí en vivo. No dejen de seguirnos y, pues, les estaremos informando sobre todo lo que ocurre aquí en Avenida Sierra Leona. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente o un excelente resto de la tarde. Hasta pronto.